¡Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 64-64 para este jueves 31 de marzo. Supervisan nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. En Paga Todo, encuentre todos nuestros promocionales vigentes. Atentos. Ganadores de Dorado Tarde, 0-3-1-3. 0-3-1-3. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerde, el chance legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para todo. Feliz tarde.